¿Qué edad tienes tú? 19 A ver, ven aquí. ¿Con quién has venido? ¿Con tu mami? No, a ver, es que esto es complicado, ¿eh? ¿Complicado? ¿Complicado? ¿Tú has visto lo que hay en el escenario? Esto sí que es complicado. No me jodas. ¿Complicado es esa? Que ha escrito cuatro libros y tiene tres neuronas. ¿Qué has dicho? Marketing digital. Marketing digital, dice eso, pero... Marketing digital, así de golpe. Vas gritando, marketing digital. ¿Marketing digital? Sí, porque sí. Carolina, ¿cuánto tienes tú de discapacidad? Un 38. ¿Un 38? Se tiene un 70, por lo menos. Me quisieron dar la cartilla, lo que pasa... ¿Qué cartilla? Si no sabes ni lo que es la cartilla. ¿Pero qué? ¿Cómo que escúchame? ¿Qué es mi show? ¿No te jodas? ¿Cómo que escúchame? ¿Me meto el palo del cielo por el ojete? ¿Cómo es? A ver. Esto va por patas. Una, dos y tres. Venga, vamos a llamar a tu madre. ¿Cómo se llama? Nieves. Nieves. O sea, que viene de familia lo de la droga. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal eres? ¿El chino? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás drogado? ¿Qué tal? ¿Qué tal eres a mí cuando estuve en la fábrica? Que no me entraba de nada. ¿Qué coño eres? Yo soy un colega de tu hijo. ¿Y cuantos? Pues uno de los primos. Tiene muchos. ¿Qué más da, coño? Primo por parte de... ...de padre. Que los que viven en Miami, no. Sí, sí, eso es. Sí. ¡Vive a España, joder! Mamá, ¡vive a España! ¡Viva! Tu hijo... ...sabes lo que hace cuando sale, ¿no? Eh... ...divertirse, poner música. Sí, poner música. Es DJ ahora, ¿no te jode? No va a pinchar. Va a pincharse, mamá. ¿Cuánto le das de paga? A partir de ahora le doy menos. ¡Eso es lo que tienes que hacer, mamá! ¿Ruedas desde dónde? Desde... Más o menos el centro. En Madrid, claro. ¿En coche? En coche. ¿Conduces...? Con la mano. ¿Manos? Eso es. Eso es. En coaching. Licenciado, en coaching. Estás enseñando a la gente a andar en la vida, ¿verdad? A andar... Nos ha jodido. ¿A tu lado? ¿Quién no se va a motivar? Vamos cuatro amigas a verte en Vista Alegre. A mi amiga Celia es la primera vez que después de ser mamá deja a la niña con el papá y con los abuelos. El caso es que le está dando el pecho a la niña y su única preocupación es que va a tener las tetas a reventar de leche. Y dice que si se saca el sacaleches va a hacer mucho ruido mientras te vemos. Entonces lo mejor es que eso se lo sacase en el escenario. Muy bien. ¿Dónde está el sacaleches? No lo tengo aquí. ¿No lo tienes? No lo tienes. Como si fuese un bebé. Como si fuese un bebé. Ahí está. ¡Me da calor! Juan, si me subes al escenario me pongo de pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sobre ruedas. ¿Te vas a poner de pie o qué? Como quieras. A ver. Quítate. Ah, pero no puedes bajarte, ¿no? Desde las rodillas para abajo. O sea, desde aquí para abajo no sientes nada. Más, bueno. Como el esno, pero al revés. Hay cosas que sí sienten. Tú eres streamer, ¿no? Bueno, un intento de ello, sí. Como eres bien grande, pues te has puesto el cocodrilo pequeño. Ahí está. O sea, lo que es el streamer. El que se quita la ropa. El que se quita la ropa. Otro que está de... ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 30. 30 añitos. ¿Ha venido con tu novia? Sí, con mi pareja. Que la conociste por el ordenador, ¿no? No, 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 no. Fue una cosa muy rara, la verdad. Sí, un día que saliste. Adri, díselo. Pues... Eva. Está, Eva. Espérate, espérate. No sabía si era el anillo, si te había caído un brackets, niño. Aquí hay un trío raro. A ver. Eh... A ver que vea un poco esto. Tú, di la verdad. Tú estabas con ella. Ah, con ella. Cuando compraste las entradas. ¿Cuándo? Pues ya casi un año. ¿Eso es verdad? Es verdad. Bien. ¿Luego qué? Apareció esto. Este lleva mucho tiempo, este lleva mucho tiempo. Sí, de más tiempo. ¿Y a ti cuál te gusta de las dos? Vamos a dejar que cuenten la historia primero. Claro, tú no quieres quedarte sin nada. Prefieres que cuenten la historia y en base a eso eliges. ¿Cuál de los dos te gusta ahora? A mí este. La toma el culo ahora, ¿qué dice? No, no, no. ¿Qué dice? Es que ahora... El show. Y luego, claro, uno se va de vacaciones... Eso es. Se fue él con él. Él. Dilo, dilo. No, no, pues eso, me fui yo de vacaciones y cuando volví sabía un amigo nuevo en la acción. Eso es. ¿Y tú has fue con ella? Con él. Tú, ¿qué coche tienes? Un Mercedes Bravo. Un Bravo. Brabus. Mercedes Brabus. ¿Y tú? Mercedes, peliado. Por debajo. Sí. ¿Y tú? Mercedes. Lc. Tú ya lo puedes vender porque has bajado a segunda. ¿Y tú? Me has cambiado el manito. El colega. ¿Tenéis un repre? Sí. De Pamplona. ¿Y lee los contratos? Sí. ¿Y vosotros los leís? Son los ceros. Dime el teléfono de tu repre. Félix. Félix, soy yo. ¿Quién eres tú? El Nicolás. El Nicolás. El Nicolás. ¿Entiendes? Y soy el hermano que no te han presentado estos dos hijos de puta. A mí me dejaron al otro lado, pero acabo de llegar. Estoy viviendo ahora con ellos en su casa. Lo que te quiero decir. Aquí al final, todos los futbolistas acaban. El hermano, primo, el tío, el familiar de representante. Y tú no eres familia, ¿entiendes? Félix. Tú eres bonito. Tú has venido a aprovechar tu dinero, dinero negro con nosotros. ¿Entiendes? Y se acaba de Félix. A partir de ahora... No es campeonato de la teléfono. Williams Jr. Williams Nada. ¿Tú quién eres? El acompañante. ¿Tú eres el Jeta? ¿Dónde los conociste tú? En clase, pequeño. ¿Habéis ido a clase vosotros? Yo sí, yo sí. ¿Tu hermano no? Mi hermano no. ¿Te has puesto blanqueador en los dientes? Un poquito, un poquito. Un poco, un poco. Se ha blanqueado los dientes. El negro, qué hijo de puta. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Quién es ese? Escucha una cosa. Date la vuelta y vente. Y si no, salta a la valla. Salta a la valla. Que tú, que tú de eso sabes. Salta a la valla. Aplausos